Hola, el día de hoy vamos a aprender a cómo ingresar a Brightspace si eres profesor. Primero, abre el navegador de tu preferencia e ingresa a la página d2l.vivero.mx. Aquí tienes que ingresar tu usuario, que es la letra P, seguida de tu número de cuenta. La contraseña es la misma que utilizas en Recursos Humanos. Y listo, ya ingresaste a Brightspace.